Está cerrada la droga, y si yo no dices esta, que suerte de a mí, probaré a comunicar al bar, que me siento en algo, lo que tenga, ya no está, ya no me fui, ya no te crees, ya no te crees, ya no te crees. Puede ser que vaya, y si no me fui, y un tanto me animaré, pero Pietro piensa y en el partido siempre, no te crees, ya no me fui, ya no te crees, ya no te crees, ya no te crees. Sé que tengo también el mío secreto Más por cierto he encalmado a Cristo Y yo he sentido algo así que yo sé Y yo sé que he necesitado Más por cierto he encalmado a Cristo Qué clase de ir No es mía así Si al menos supiera dónde estás Te mandaría contigo Puesto a comenzar Su mamá dice no fui Si te viente Y Ana sí es sí Y Ana no está Y Ana no es mí Cada cual me siento Sé que tengo también el mío secreto Más por cierto he encalmado a Cristo Y yo he sentido algo así que yo sé Y yo sé que he necesitado Más por cierto he encalmado a Cristo Que clase de ir Más mí así Yeah, yeah Y Ana per qué Y Ana no es mí Y Ana per qué Yeah, yeah ¡Gracias!